Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, perdón. Bueno, hoy os traigo una cosa diferente. Tengo esta blusa que está un poco ya pasada, porque tiene ya unos cuantos de años y he visto que este año se lleva mucho la tachuela y la pedrería y eso. Voy a poner, que veáis, el cuello más cerca, ¿veis? Y digo, pues voy a ponerle que tengo un montón de cositas de pedrería y de cositas para ponerle. Con que os voy a decir, mirad, tengo esta que es de color oro, como veis, color plata. Tengo estas que son más pequeñas, ¿eh? Para poner... todavía no me he decidido cuál voy a poner. Y estas fernitas que son chiquitinas para encima de la tachuelita. Aquí os pongo más o menos lo que tengo yo ahora, en este momento. Que tenéis otra cosita, pues podéis poner otra cosita, también que quede bien. Lo presentáis y ya veis cómo puede quedar. Tijerita. Mirad, hilo. Y aguja. La aguja tiene que ser muy finita, finita, para que no quepa dentro del agujerito este. ¿Ven? Que es muy chiquitito, muy pequeñito. Con que no tiene que caber. Tiene que ser muy, muy finita. Muy finita. Y ya está. Mirad qué poquito, ¿eh? Lo que necesitamos por ahora. Voy a presentarlo y os lo enseño, ¿vale? Un momento. Aquí he puesto oro con plata. Total, he ido intercambiando a ver cuál me gustaba más. Y creo que me voy a quedar con la de color plata. Me gusta más con que... Ustedes hacéis lo mismo, presentáis. ¿Ven? A ver cuál. Y os convence más. Y... Y... Escogeis, pues, el color que os más guste. Antes os he dicho... Que... He dicho tachuelas. No son tachuelas. ¿Eh? Son lentejuelas. Me he equivocado. Estas son lentejuelas. Y a estas chiquitinas... ¿Eh? Le dicen... A estas chiquititas... Le dicen rocalla. Ahí está. Tienen un nombre... Pues... No sé. Un poco raro. Pero lo tienen. Con que... Bueno. Voy a ver. Voy a preparar el hilo y la aguja. Y os voy a decir ahora cómo empezamos a cocer. ¿Vale? Venga. Bueno. Yo como miré antes, lo voy a poner... A ver. Ahí. Lo voy a poner en el centro de cada huequito este. ¿Vale? Bien. Damos la vuelta a la tela. Esto no es muy, muy difícil. Que digamos. A ver si puedo cocer bien aquí al aire. Porque aquí estoy un poquitín mal. Voy a dar una puntadita aquí para que no... Se nos vaya. ¿Eh? Cogeremos la tachuela. La meteremos por aquí. Cuando lo hagáis, pues claro, estaréis más cómodas. Porque ya nos apoyaremos y estaremos más cómodos. Ahora mismo aquí estoy un poco... Encomida. Se escapa. A ver. Mirad. Lo cogemos así. Ahí. Y damos una puntadita aquí al centro. ¿Eh? Lo volvemos a meter la aguja por abajo. Buscamos donde está el boquetito. Metemos otra vez. Y metemos otra vez. Lo estoy haciendo un poco... Mal por eso. Porque no puedo sujetar bien la tela. Pero bueno. Algo se ve. Damos un par de puntaditas. Para que si se rompe una, se nos rompe un hilito. Que el otro no vaya directo al otro para que no se vayan todos. Vale. Pues cogemos. Metemos en el otro huequito donde va a ir. Sin cortar. ¿Vale? Si queréis cortar también podemos cortar. Pero bueno. Creo que así. Y cogemos otra. Metemos en este huequito. Cogemos otra rocalla. ¿Veis cómo cabe con la aguja? Tiene que ser la aguja muy finita. Porque si no, es que no nos cabe. ¿Veis? Otra vez. Metemos para abajo. Otra vez. Creo que se verán. Como aquí no puedo apoyarme bien. Pues lo voy a hacer así para que veáis. Cogemos. Apretamos un poquitín. Y bajamos otra vez. Vemos que esté bien. Fuertecita. ¿Veis? El hilo no se aprecia. Si le ponemos blanco. Si le cogemos y ponemos este hilo. Pues entonces sí se vería. Antes sí. Porque al cambiar de color. Pues ponemos el color que sea más apropiado. Que se parezca más a la rocalla que vamos a poner. Hacemos una puntadita. Otra puntadita. Y metemos el hilo por aquí. Y apretamos. ¿Veis? Vamos a hacer otra. Sacamos el hilo. Por aquí. Sacamos el hilito. Ahí. Cogemos otra. Ponemos. Aquí. Cogemos otra rocalla. No es complicado, ¿verdad? Y hay que ver cómo nos cambia. Esta es una blusa. Ya digo que tiene unos cuantos de años. Y me la suelo poner para la playa. Pero. ¿Veis? Cómo va cambiando. Queda muy bonita. Luego si vemos. Que no queda muy. Muy agobiada. O. Lo podemos poner también en otro sitio. ¿Eh? Luego podemos poner. Aquí. 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 Por ejemplo. Ahí. Ahora metemos hacia arriba. Cocemos. Hacia arriba. Volvemos a meter por la perlita. Y bajamos. Así. Y damos aquí. Una pequeña puntadita. Y metemos el hilo. Por aquí. Y apretamos. Bueno. A ver que veáis. Creo yo que se va viendo. ¿Vale? Con que voy a seguir. Haciendo. ¿Eh? Y cuando tenga. Un poco la labor. Un poco más. Más. Más hecha. Más acelerada. Pues venga. Os. Os la voy enseñando. ¿Vale? Un momento. Bueno. Ya he terminado de coser. ¿Eh? La lentejuela. Y. Mirad. Qué bonito ha quedado. ¿Eh? Se ve distinta. Ya. Por completo. Voy a acercar. Hemos puesto cuatro lentejuelitas. Que se pueden comprar. Que no lo he dicho. En el bazar del chino. O en cualquier mercería. Una cajita. O te la ponen también. Te la venden en un. En metidita también. Así. En un hilito. Y la podemos comprar. Con lo que queramos. O del tamaño que queramos. Y mirad. Qué bonita ha quedado. ¿Eh? Nada más que con este pequeño detalle. Pues nos ha quedado mucho mejor. Más bonita. Con que. Bueno. Si os ha gustado. Pues dedito arriba. ¿Vale? Y nos vemos en otro vídeo. Besitos. Adiós. Adiós.